¡Tú sí que sabes! ¡Tú sí que sabes! ¡Tú sí que sabes! ¡Tú sí que sabes! Buenos días y bienvenidos todos a nuestro concurso Tú sí que sabes. Efectivamente, aquí estamos en el Salón de Actos del Colegio Sánchez Alonso, como cada jueves, para dar comienzo a nuestra eliminatoria de nuestro concurso Tú sí que sabes. Pero antes de comenzar, tenemos que decir que gracias a la gentileza de Telecable Aral, nuestro concurso Tú sí que sabes, lo podréis seguir también, semanalmente, a través de esta televisión local. Sí, queridos oyentes de Radio Paz, aquí está nuestro amigo Francisco con su cámara de Telecable, para grabar todo lo que suceda en esta eliminatoria, que vamos a comenzar dentro de breves momentos. Así que nuestro concurso lo pueden ustedes seguir desde casa, a través de Radio Paz, por Internet o por Telecable. Bueno, pues una vez presentada esta magnífica novedad para el devenir de nuestro concurso, sin más preámbulo, demos comienzo a la eliminatoria de hoy, jueves 5 de mayo de 2016. Tercera eliminatoria de cuartos de final, que enfrenta a los equipos de Friends de sexto A y los mejores de sexto A. Cuartos de final, en los que ocho equipos de quinto y sexto curso compiten por pasar a las semifinales. Lástima que solo puede quedar un equipo al final, porque la verdad es que todos lo hacen muy bien y ponen muchas ganas. Y no solo se encuentran aquí los equipos participantes, también nos acompaña nuestro público, que ha venido a animar a sus compañeros. A ver cómo lo hacen. ¡Tú sí que sabes! ¡Tú sí que sabes! ¡Tú sí que sabes! Bien, pues sin más dilación comenzamos presentando a los equipos que van a participar hoy. Como hemos dicho anteriormente, son alumnos de sexto curso y se hacen llamar The Friends y los mejores. El equipo The Friends, que tiene petos verdes, presenta la siguiente alineación. Rocío Montes, Lucía Ruiz, Macarena López y Rocío Brenes. Y el equipo Los Mejores, que va con petos rojos, está formado por Esteban Rojas, Antonio Jesús Montilla y Pablo Rodríguez. Ya sabéis que tendréis 20 segundos para contestar a cada pregunta, pero... Si suena la alarma y no habéis respondido, habréis perdido. Bueno, como ya tenemos las preguntas que habéis direccionado, de entre las que han preparado vuestros tutores... Y la suerte ha decidido que comience el equipo The Friends. Atentos, porque comienza nuestro concurso, tú sí que sabes. La primera pregunta para el equipo The Friends es de lengua. ¿Cuál de las siguientes palabras no tiene diptongo? Huevo, guiso, aceite. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuál de las siguientes palabras no tiene diptongo? Huevo, guiso o aceite. Tiempo. Huevo, guiso. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota. Un punto para The Friends. Primera pregunta para los mejores. Esta vez es de lengua. La parte de la palabra que no varía y que contiene el significado es el morfema. Lexema, prefijo. Repito. La parte de la palabra que no varía y que contiene el significado es el morfema. Lexema, prefijo. Tiempo. Lexema. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota un punto para los mejores. La segunda pregunta para The Friends es de lengua. ¿Cuál de las siguientes palabras no es compuesta? Para caídas, rompeolas o jalata. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuál de las siguientes palabras no es compuesta? Para caídas, rompeolas o jalata. Tiempo. O jalata. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para The Friends. La siguiente pregunta es para los mejores. Esta vez es de lengua. Al conjunto de palabras, sonidos y reglas utilizados por una comunidad de hablantes para comunicarse se le denomina lenguaje, textos, lengua. Repito por si no os habéis enterado. Al conjunto de palabras, sonidos y reglas utilizados por una comunidad de hablantes para comunicarse se le denomina lenguaje, textos, lengua. Tiempo. Lenguaje. Oh, lo siento, no lo habéis acertado. La respuesta correcta era lengua. Ángel, anota cero puntos para los mejores. Antes de seguir con la tercera pregunta para The Friends, Ángel, ¿puede decirnos cómo van los marcadores? Pues sí, los marcadores van The Friends dos puntos y un punto para los mejores. Eso quiere decir que los The Friends van ganando. Matemáticas. Si un minuto tiene 60 segundos, ¿cuántos tiene una hora? 800 segundos. 3.600 segundos. 1.200 segundos. Lo vuelvo a repetir. Si un minuto tiene 60 segundos, ¿cuántos tiene una hora? 800 segundos. 3.600 segundos. 1.200 segundos. Tiempo. 3.600 segundos. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto más para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Es de lengua. Al conjunto de palabras ordenadas que tienen un sentido completo se le denomina sujeto, predicado, oración. Repito. Al conjunto de palabras ordenadas que tienen un sentido completo se le denomina sujeto, predicado, oración. Tiempo. Oración. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota un punto para los mejores. La cuarta pregunta para The Friends vuelve a ser de matemáticas y es muy fácil. Para medir la capacidad se utilizan los litros, kilómetros, kilogramos. Lo voy a volver a repetir. Para medir la capacidad se utilizan los litros, kilómetros, kilogramos. Tiempo. Litros. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto más para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Esta vez es de sociales. La forma de gobierno de España es una monarquía absoluta, una monarquía magistral, una monarquía parlamentaria. Repito. La forma de gobierno de España es una monarquía absoluta, una monarquía magistral, una monarquía parlamentaria. Tiempo. Tiempo. Lo vuelvo a repetir las palabras inicio y comienzo son palabras antónimas, sinónimas, homófonas. Tiempo. Sinónimas. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Esta vez es de naturales. La carne y el pescado son alimentos ricos en hidratos de carbono, proteínas, grasas. Repito. La carne y el pescado son alimentos ricos en hidratos de carbono, proteínas, grasas. Tiempo. Proteínas. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para los mejores. Muy bien, sexta pregunta para The Friends. Es de naturales. La energía que tienen los cuerpos en movimiento se llama energía eléctrica, energía mecánica, energía nuclear. Lo voy a volver a repetir. La energía que tienen los cuerpos en movimiento se llama energía eléctrica, energía mecánica, energía nuclear. Tiempo. Energía mecánica. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto más para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Esta vez es de lengua. Indica cuál de los siguientes pronombres personales no pertenecen a la segunda persona del plural. Ustedes, vosotros, ellos. Repito. Indica cuál de los siguientes pronombres personales no pertenecen a la segunda persona del plural. Ustedes, vosotros, ellos. Tiempo. Ellos. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para los mejores. Pues antes de continuar con la séptima pregunta, vamos a volver a ver los marcadores. Pues los marcadores van seis puntos para The Friends y cinco puntos para los mejores. Siguen ganando The Friends. Pregunta de matemáticas. Un decágono tiene ocho lados, diez lados, doce lados. Lo voy a volver a repetir, pero esta también es fácil. Un decágono tiene ocho lados, diez lados, doce lados. Tiempo. Diez lados. Muy bien, habéis acertado de nuevo. Ángel, anota un punto más para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Esta vez es de naturales. Si un material está en estado sólido, ¿cómo son su forma y su volumen? La forma y el volumen son constantes. La forma es constante y el volumen es variable. La forma y el volumen son variables. Repito. Si un material está en estado sólido, ¿cómo son su forma y su volumen? La forma y el volumen son constantes. La forma es constante y el volumen es variable. La forma y el volumen son variables. Tiempo. La forma y el volumen son constantes. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para los mejores. Octava pregunta para The Friends. Es de Cultura General. ¿Cuál de estos pueblos no limitan con Aragal? Ozuna, el coronil, paradas. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuál de estos pueblos no limitan con Aragal? Ozuna, el coronil, paradas. Tiempo. Ozuna. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto más para The Friends. Siguiente pregunta para los mejores. Esta vez de matemática. Hay 10 personas para plantar 250 árboles. ¿Cuántos árboles tiene que plantar cada persona? 10 árboles. 25 árboles, 50 árboles. Repito. Hay 10 personas para plantar 250 árboles. ¿Cuántos árboles tienen que plantar cada persona? 10 árboles. 25 árboles, 50 árboles. Tiempo. 25 árboles. Muy bien. Muy bien. Ángel, anota otro punto para los mejores. Penúltima pregunta para The Friends es de naturales. El órgano receptor del sentido del olfato es la retina, la pituitaria, las papilas gustativas. Lo vuelvo a repetir. El órgano receptor del sentido del olfato es la retina, la pituitaria, las papilas gustativas. Tiempo. La pituitaria. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota un punto más para The Friends. Antes de comenzar con la siguiente pregunta, Ángel, ¿puedes decirnos cómo van los marcadores? Pues sí, los marcadores van 9 puntos para The Friends y 7 puntos para los mejores. Siguiente pregunta para continuar. El exame es de matemática. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol? Un siglo. Un día. Un año. Repito. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol? Un siglo. Un día. Un año. Tiempo. Un año. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para los mejores. Gracias. Última pregunta para The Friends. Es de ciencias sociales. El río Guadalquivir desemboca en la vertiente cantábrica, atlántica, mediterránea. Lo vuelvo a repetir, pero es fácil. El río Guadalquivir desemboca en la vertiente cantábrica, atlántica, mediterránea. Tiempo. Vertiente, atlántica. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto más para The Friends. Última pregunta para los mejores. Esta vez es de cultura. ¿Qué representa el día 6 de diciembre en España? El día de todos los santos. El día del trabajo. El día de la Constitución Española. Repito. ¿Qué representa el día 6 de diciembre en España? El día de todos los santos. El día del trabajo. El día de la Constitución Española. Tiempo. El día de la Constitución Española. Muy bien, habéis acertado. Ángel, anota otro punto para los mejores. Una vez terminada la tanda de preguntas, el resultado de esta eliminatoria es el siguiente. The Friends de sexto a 10 puntos y los mejores de sexto a 9 puntos. Muy bien, Ángel. Hoy el día de hoy es el resultado. Pasa a disputar las semifinales del segundo concurso. Tú sí que sabes. El equipo de Friends. ¡Aplausos! Y ya, para terminar, queremos dar la enhorabuena a todos los componentes de los equipos de Friends y los mejores. Por lo bien que lo han hecho y por lo deportivos que han sido. Así finaliza hoy la tercera eliminatoria de los cuartos de final de nuestro concurso. Tú sí que sabes. Os citamos para la próxima semana en la que se enfrentarán en la cuarta eliminatoria de cuartos de final los equipos La Divina de sexto C y Los Invencibles de sexto B. Hasta la próxima. Un saludo para los que nos estén oyendo a través de Radio Paz o nos estén viendo gracias a Telecable Aradar. Adiós. Conectamos de nuevo con nuestros compañeros de los estudios de Radio Paz para que puedan seguir el programa de hoy de Protagonizan los Niños.